Tiene medio segundo para suscribirte dejar un me gusta si quiere que siga con las noticias del género urbano. El artista, Kevo y Una Visión Quintana fueron firmados por la disquera americana Interscope Records disquera en la cual artistas americanos fueron firmados como Lady Gaga, Eminem, Lil Mosey entre otros que opinan déjanos aquí abajo en los comentarios. Kevo vi a Instagram dando las gracias con el siguiente mensaje. Esto es un sueño hecho realidad. Le doy gracias a Dios y a mi equipo de trabajo Pepe Quintana a Una Visión Quintana gracias a Interscope por entender nuestra visión y darme un lugar en la familia para poder demostrar lo que traigo al juego. Esperen mi disco es cotidiano by Cominson. Gracias a Interscope, Nircerousi, Sniper por compartir la misma visión que tenemos en este proyecto por ahí bien en el cotidiano de Jumpy. ¿Qué esperan? Dejanos aquí abajo en los comentarios. Anuel debuta en número 1 con su nuevo disco Emanuel en los Top Latin Albums de los Bilbo Art. ¿Qué opinan? Dejanos aquí abajo en los comentarios. ¿Lia no dejó saber que tiene dos temas con Raúl Alejandro en su próximo álbum el cambio que les parece? Dejanos aquí abajo en los comentarios. Fade anunció que en julio saldrá su ixtape de 11 temas titulado Bahía Ducati. Dejanos aquí abajo en los comentarios de esos 11 temas. ¿Cuál te gusta más? Este viernes sale Gracias lo Nuevo de María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!